Hola, ¿cómo están? No sé si puedo hacer... Ah, sí se puede hacer. Bienvenidos a un en vivo conmigo, mientras cocino, ¿ok? Que es algo nuevo para mí, entonces, este, sí, bueno, equis. Voy a hacer, bueno, les voy a explicar lo que voy a hacer de una vez, no me voy a esperar a que se conecten, ¿ok? Ok, les voy a... Tengo pensado hacer algo, pero se me hizo un poquito muy tarde, porque me hizo así. Bueno, el punto es que quiero hacer un espagueti, el salsa chipotle, con puré de papa, con las cosas que tengo, porque realmente no tengo de que ollas, tengo puros sartenes, tengo de que tren nada más, y cosas de gente que apenas se independizó muy bien, ¿ok? Entonces, ahorita busqué un tutorial de que rápido cómo hacer espagueti, y me decía de que primero pusiera a hervir agua, y ya puse a hervir el agua. Entonces, este, pues voy a hacer lo de más que... Mi perrito, perdón. Que, déjate, pongo allí, porque tengo que sacar las cosas. ¿Qué? Compré de este espagueti... Ay, ya me alcancé a cerrar la de dentro. Pero, real, a mí me estresa comerme de qué? El espagueti, así de qué? Largo, ¿sabes? Entonces yo lo voy a partir. Yo voy a partir y mira, soporta, porque la verdad, yo no me voy a complicar la vida. Entonces, ni modo. Ahorita lo que voy a hacer es de que secar, ¿haz de cuenta? Compré de que licuadora y todo, bueno no, sí, compré una licuadora, que según yo ya viste en mis historias, entonces compré una licuadora y la voy a secar. Entonces, pues sí, la lavé porque me estresa, o no me gusta más bien que las cosas que recién compras no estén lavadas, porque siento que todo el mundo la manoseó, aunque venía en caja, o sea, realmente pues es nueva y todo, pero de igual me da mucha cosa que realmente esté, que no esté lavada, pues. Entonces, es porque Bruno es mi perrito, ¿eh? Y soporta, porque yo tengo otro perrito también, o sea, aparte de Bruno, que es el Shih Tzu, pues me adopté otro. Es un... Es un Chihuahua, bueno, no, no es un Chihuahua, es un salchicha combinado con el Chihuahua. O algo así me dijeron la chava, ¿sabes? Y está muy bello, a mí me encanta, está bonito, pero... ¿Pero qué? Ay, espérate que se me va a hacer más fácil ponerlo aquí, así. Y es muy lindo, pero bueno, anyways, por si ladran, pues soporta. Soporta, porque yo no le voy a decir que se calle, es un... son perritos, ¿sabes? Y pues así. Bueno, entonces también... Este... ¿qué? Ah, sí, estoy esperando que hierva esta cosa. Para echarle sal, porque sí decía la señora lo que le hiciera, o sea, que le echara sal, y luego que ya le echara de que... lo demás. Mientras tanto, voy a hacer la salsa chipotle, que esa también mi hermana. Bueno, en primera mi mamá, me pasó como que la receta, y luego ya mi hermana me la corroboró. ¿Sabes? Porque con mi hermana, ella es la que sí sabe cocinar. O sea, bueno, es que yo no sé, o sea, yo no me considero que no sé cocinar. O sea, realmente sé que sí sé, pero a mí siempre me dio mucha flojera. Y siempre fue como de... y así, ¿sabes? Pero yo sé que sí sé, o sea, realmente tengo muy buen sazón. O sea, no es por decirme flores, pero realmente tengo buen sazón. Y... pues sí, este, yo lo sé, yo sé que tengo muy buen sazón. Entonces, pues ni modo, ni modo, porque... pues sí. Entonces, ahorita que ya soy de que adulto independiente, ahorita sí tengo que cocinar yo. Pero normalmente no lo hacía. O sea, real no lo hacía. ¡No! ¡Suéltalo! Y... ya no sé qué más decirte. Bueno, voy a hacer la salsa. Deja traigo las cosas para hacerla. Te confieso algo. No sé dónde está la salsa de Chipotle. Y entro en pánico. Porque según yo sí la compré... ¿Dónde la dejé? Acá está. Sí la compré. En esta ocasión me había paniqueado porque dije de que no mames, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, sí, sí la compré. El agua ya casi hierve, entonces le voy a echar de que salecita. Bueno, mientras en la licuadora, le voy a echar de que las cosas. No sé cómo hacer la salsa. Mierda. Ay, no, ni modo. Bueno, vamos a improvisar, ¿ok? Porque aquí no le tenemos miedo a que las cosas salgan mal. Entonces voy a agarrar de que una cucharita y voy a echar más cosas. Voy a abrir los chilitos. Los chilitos. Ah, ya me acordé. Me dijo mi hermana que si veía que estaba de que muy espesa, que le echara un poquito de leche. Entonces como mi hermana sí sabe hacer las cosas, le voy a hacer caso, obviamente. Porque mi hermana es mi patrona, es de cuenta. ¿Sabes? Yo a mi hermana cuando estaba de muy chiquilla yo le tenía miedo porque mi hermana está de que loca. Mi hermana está loca, o sea, real. No, o sea, mal te doy. Y yo todo el mundo le digo que estaba loca. O sea, sí, era una despiadada completamente. Y yo nada más me gustaba hacerla enojar. Pero me da un chingo de miedo cuando se ha enojado real. Ahorita no estamos contestando llamada, chico. Entonces, pues bueno. Entonces ahora voy a echar la crema. ¿Sabes algo? Aquí en la cocina no tengo conexiones. No tengo conexiones. Dime tú, ¿cómo fregados? Pero bueno. No tengo conexiones, entonces me voy a tener que ir de que hasta allá. Para poder hacer la sopa. Pero pues, ¿tú qué lo esperas? ¿Ok? En lo que yo hago este merecanté. Avial de que crema líquida. Pero la verdad nunca. Bueno, no sé. Es que en mi casa nunca compraban de que líquida. Y yo no sé por qué. Yo también es como que la... Pues sí, como que no me gusta, ¿sabes? ¿Cuánto sal se le... Ay, cuánto le pongo. Se la voy a echar toda. Se la voy a echar toda. Y ni modo. Porque no me dieron medidas, ¿ok? Entonces yo le voy a echar todo. Ya pues, como quiera, pues no va a quedar de que tan picosa. Y pues va a quedar de que rica, ¿no? Seguro. Entonces, pues bueno. Se me hizo de que bien tarde. No manches, no sé. Ya son como las siete y media, ¿no? Y se me hizo bien tarde. Pero que ni modo. Tocó soportar. Y... Y pues bueno. Entonces, pues esta cosa ya es... Bruno. Ay. Bueno, ni güeyes. Y pues así se ve. Entonces voy a ponerle la tapita. Que también la ve, todo lo la ve. Y esta cosa. Así. Y pues ahora la voy a poner aquí. Es que real no sé cómo funciona esto. A ver. A ver, esa cosa ya está hirviendo. Entonces le voy a echar sal. Con un salelito. Y ni modo. Y soporte. No se ve cuenta. Bueno. Sí le he hecho bastantita sal. Déjame licuar esto. Entonces, espérame aquí, ¿ok? No te vayas a ir. De que no te vayas a ir y no hay nadie conectado a Bits. Pero bueno, espérame. No te vayas a ir. No te vayas a ir. Me estoy dando cuenta Que esa madre no alcanza la conexión Entonces ahora que hago Me estoy dando en pánico Bueno, me van a esperar más rato Porque real estoy buscando Cómo conectar esa cosa Ah, mira, ya estoy sirviendo esta cosa Entonces ahora sí voy a poner el espagueti Dime, ¿se cocina el espagueti? No Bueno, no sé, bueno, anyways Pero ¿cuánto espagueti le he hecho? O sea, ¿de qué real todo? ¿Y tengo que apagar el agua? Ah, para, mira el espagueti Ay, maldito sea ¿Sabes qué es lo peor? Que yo te estoy transmitiendo desde mi celular Y es de que mi única red para apoyarme En cuestión de qué hago Qué procede Dónde busco recetas, ¿sabes? Pero bueno, voy a tomar el espagueti Es que yo creo que sí lo voy a tener que echar todo Pero es que al mismo tiempo no sé si vaya a caber, ¿sabes? Porque es de que voy a decir lo pequeño ¿Sabes? Yo creo que voy a hacer... No te creas, es que no sé ¿Ustedes creen que es mucho o que es poquito? Porque... Porque no sé Bueno Bueno, yo creo que lo voy a hacer todo ¡Chinde de madre! A ver qué sale Decía en el video que lo echara Y que dejara que solo se hiciera así Ok, entonces eso voy a hacer Se ve bello Se ve lindo Mira, déjate, enseño Para que veas Esta cosa como se hace para atrás ¡Ah! Ah, ya vi Mira, se ve lindo, ¿no? Se ve lindo Bueno, anyways Ahora pues voy a buscar otra vez Cómo hacer eso de la licuadora Ok, entonces espérame aquí Espérame aquí No te vayas a ir, eh O sea, ahorita regreso De mientras, cuídame el agua ¿Sí? Entonces te voy a dejar de que... ¡Ay, perdón! Te voy a dejar de que aquí Para que tú estés viendo el agüita Cuídala Bruno 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 Gracias. 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 ¡Listo! Ya regresé. Este, ¿sabes? ¡Ay, ahora qué hago! ¡Maldita sea! A ver, no... Ahí quédate. A ver, no entramos en pánico ¿ok? Ok, a ver, la señora del video decía que tengo que esperarme de que de 6 a 7 minutos, a que esta cosa se hiciera, ok, que tenía que estar la de que meneando para que se hiciera, pero realmente también dijo algo muy cierto, pues hazle caso, solamente le digo que hay instrucciones que vienen aquí, a ver, instrucciones, ay, bueno, ay, ni modo, dice, dice, use 2.5 litros de agua por paquete de 200 gramos, cuando el agua estirviende, agregue la pasta, remueva, de vez en cuando, cuando esté cocida, drene la pasta y ya está lista para su consumo, tiempo de cocción de 10 a 14 minutos, ¿cuántos minutos llevamos? No lo sé, ¿cuánto agua pusimos para 200 gramos? Tampoco sé, entonces pues ahí me dio el tanteo, ¿sabes? Solamente tengo de que, súper grabada, una, ¿cómo dice? algo en cuestión de, de cómo saber que el espagueti ya está listo y ya es aventarlo a la pared y si se queda pegado es que ya está listo, ¿sabes? Y pues ya, un tipazo que me dio mi hermana es de que me espere, ¿no qué? Que cuando lo saque, o sea que cuando ya ve que ya está listo, lo pasé a agua fría, o de que agua, pues normal al tiempo, para que deje de coserse, o algo así lo entendí, entonces pues bueno, aquí estoy meneando solamente, ¡ah! Ya hice la, la salsa, pero real, solamente la voy a menear, déjate, volteo, quedó linda, ¿sabes? Bueno, solamente como que este pedacito, pero, pero en cuestión quedó bien, sí le eché un poquito de leche, porque sí sentía que quedó como un poquito, ¿cómo se dice? Espesa, pero ahorita siento que está bien, o sea, mira, se ve súper rica, y huele de verdad súper rico, entonces, dejejame, le quito eso, y lo voy a tapar para que pues no se me mosquee, que real, no tengo moscas, pero tú me entiendes, ¿sabes? Tú me entiendes, bueno, anyways, ¿sabes? Yo, ay, yo tengo tanta paz aquí, no tengo tanta paz, de verdad, estoy tan feliz, tan a gusto, no sé, yo me siento muy, muy feliz. La pasta se ve cada vez más rica, y dirás, bueno, ¿por qué no estás haciendo el puré de papa mientras estás esperando que se haga esto? La respuesta es muy sencilla, bebé, solo tengo una cosa de estas, para calentar, este, agüita, y ese tipo de cosas, que realmente el puré también está muy fácil, porque lo compro de que ya pre-preparado, entonces ahorita te enseño cuál es la verdad, me encanta, me fascina, una vez la familia de mi pareja me invitó a comer, e hicieron del puré, y yo dije que cuando lo probé, dije que, uy, está súper rico, ¿sabes? O sea, a mí me encanta la papa cocida con mantequilla, y yo creo que, neta, que no le gusta, real, está en un completo error, pero bueno, a mí me encanta, entonces cuando dije que, ay, puré, bueno, dije que, ay, qué rico, oye, Bruno, ¿no? Ve, como que Bruno se aburre de repente de tener compañía, y el pre-preparado como que quiere estar, creo que, acostado con él, y Bruno dice que, dame mi espacio, ¿sabes? Pero bueno, así, entonces cuando lo probé, dije que, no manches, entonces está bien bueno, y le dije de que a su familia, oye, no manches, está bien, muy rico el puré, este, ¿quién lo hizo? Yo de que, pásenme la resueta, ¿sabes? Y ya su abuelita me dijo de que, ay, yo lo hice, hija, ¿te gustó? Y yo de que, ah, sí, está muy bueno, y me dijo de que, ah, mira, compro de estos y la chingada, ¿no? Y yo de que, guau. Entonces un día que fuimos, este, mi pareja y yo al súper, entonces le dije de que, no, me dijo, este es el puré que compran normalmente en mi casa, bueno, que compran en su casa anterior, sí, claro, porque ya su casa es esta. Entonces te cuenta que le dije de que, perrón, vamos a llevármelo, y es como un polvito, o sea, realmente creo que aquí lo tengo, pero ahorita te lo enseño, bebé, yo no puedo estar haciendo dos cosas en el mismo tiempo, ¿ok? Yo creo que esta cosa ya está. Yo no sé si estuvo bien lo que yo hice, o sea, al momento en que empezó a hervir, le eché de que la sal, y luego ya, este, esperé un ratito, ah, no, y luego ya le eché el espagueti, le bajé la mesa, y estoy esperando a que se haga. No sé si está bien, pero bueno, ya lo hice, y creo que se está consiguiendo bien. Así que si queda rico, pues ya saben cómo lo hice. Y así, ah, déjate enseguida el puré. Real, no sé dónde guardo las cosas. Ah, ya lo encontré, pero así viene que está hasta su fucking madre, y entonces, chica, no me lo alcanzo. Tocó traer una silla, pa' subirnos, y ver. ¡Listo! Mira, es este. Entonces, aquí atrás ya vienen todas las instrucciones, y de verdad, te prometo que queda tan rico, o sea, de verdad, es una cosa muy, muy rica. Igual ahorita, pues yo obviamente te voy a estar aquí diciendo las cosas que necesitas para hacerlo, porque de verdad es algo muy, muy rico. Creo que esta cosa ya está... Pero no sé, entonces vamos a hacer la prueba de fuego, ¿ok? Sacamos de que el espagueti, y pues solamente... No, ¿sabes? Creo que todavía en esta, todavía se siente como que medio extraño. Pero o sea, de que literal lo pegas a la... Mira, te voy a enseñar. De que lo voy a aventar allí, para que tú veas si se queda pegado o no. Sí, y se se queda pegado, ¿ves? Y ya es cuando ya sabes que ya está. Y búscalo, búscalo donde tú quieras, la verdad, mira, no me importa, porque yo sé que estoy yendo correcto. Y ya, pues, obviamente no te lo comes, lo tiras, o bueno, yo lo tiro. Si te lo quieres comer, pues, cómetelo. Pero yo no voy a hacer eso. Entonces, voy a apagarlo, de igual lo voy a dejar de que todavía ahí, para, en otro lado, echar el agua fría que me dijo mi hermana, y echarlo, ¿ok? Entonces, como real, no tengo nada para echarlo, o sea, de que cocos y algo así, lo voy a echar en este. Que de igual creo que va a funcionar, o sea, de igual nada más lo voy a echar de que agua fría, purificada, obviamente, porque de la llave me da asquito. Y lo voy a vaciar, deja, pongo el agua aquí y ahorita te sigo hablando. Déjate el cambio de lugar, porque siento que te abandono de repente muy feo. Te voy a poner aquí, ¿ok? Yo creo que ahí estás bien, ¿no? No, déjate que suba un poquito. Ay, no, tonto. ¿Ahí estás bien? Sí, ahí estás bien. Bueno, anyways, entonces, este... Ya eché el agua aquí, y ahora lo que voy a hacer es traerme de que esa cosa para echar el espagueti aquí, ¿ok? ¿Sabes? Bueno, anyways, lo voy a sacar nada más y lo voy a echar al agua fría. Bueno, agua al tiempo. Yo creo que sí voy a alcanzar, o sea, bueno, o sea, en lo que yo me refiero con que se me hace tarde, es en cuestión de que Axel vaya a llegar, ¿sabes? Porque pues Axel sale el trabajo como a las 8, 8 y media. Entonces, es a lo que yo me refería en cuestión de que se me hizo tarde. Pero creo que sí voy a alcanzar, o sea, se me hace que no es tardado esto, o que no se me está haciendo tan tardado, como creí que iba a ser. Pero pues bueno, no creo que soy ama de casa, ¿eh? O sea, no, a mí no me gusta, nunca me gustó ser ama de casa. No tengo nada en contra de las zonas de casa, o sea, realmente no, no, me voy a sacar de contexto. Pero a mí nunca me gustó, chicos, o sea, yo realmente, no, 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 yo no me encontraba ahí, y por eso no aprendí a hacer nada de la casa, por lo mismo. Pero, pues claro, llega un momento en el que uno dice de que, ¿qué tal si citas? O sea, de que si viene un hombre rico a sacarme de trabajar, a sacarme de estudiar, y me dice que él me va a dar todo, y que yo me quede en la casa, lo voy a tomar. Lo voy a tomar, o sea, real, yo una vez le pregunté a Axel de que si su plan a futuro, largo plazo, no sé, si su plan era sacarme de trabajar, porque si no, como para qué estamos juntos, no sé. Y me dijo de que sí, o muy probablemente, y yo le dije que ok, ok, lo tomo, lo tomo, porque yo no quiero trabajar toda mi vida. Y si yo nada más estoy estudiando, pues para que vean que sí sé, sí sé hacer las cosas. Pero claro que lo de independiente también es la sé, chica, obvio. Pero, ¿tomaría esa vida? Sí, me arrepentiría, creo que no. Bueno, entonces, pues bueno, yo no sé qué estoy esperando, real, no sé qué estoy esperando. Sabes, yo creo que voy a, no te bajo otra vez para moverte, yo creo que voy a, le voy a echar agua caliente a esta cosa. Bueno, ahorita me vas a ver. Agua caliente a, no, agua fría más bien a esta cosa, de que me sale ya un poquito, pero no tengo prendida la bomba, ok. Pero pues bueno. Ah, mira, ese es mi rey de lo que me compré, que todavía no lo hago, pero lo voy a lavar, entonces por eso lo tengo. Ah, no, ¿por qué hago eso? Eso es cierto, yo me acordé por qué no hago eso. Lo que pasa, chica, es que yo tengo aquí directa la de esta. Entonces, pues ya nada más vacío, pues para que no se me vaya como que a fregar la, la de esa cosa. Pero igual voy a dejar que se enfríe. Ah, ahora sí voy a hacer el puré. Ay, se te va... Ya entré en crisis otra vez. Voy a hacer el puré. ¿Cómo? Te voy a leer las instrucciones, ok. Déjate digo. ¿Viste mi outfit de Adam Sampler? Sí, a mí me encanta andar así. Bueno, anyways. Modos de preparación. Cuando lo haces en estufa, que es normalmente donde yo lo hago porque no tengo microondas aún, y aún en la otra casa, o sea, no lo hacía en microondas, pero bueno. En estufa es calentar en una olla una taza de agua y tres cucharadas de mantequilla hasta que hierva. Si lo deseas, le sonará al gusto. Yo nunca lo hago, pero he conocido personas que sí. Entonces dicen que les queda aquí que más rico, obvio. Pero yo no lo hago y a mí me encanta cómo me queda de que solo con cervecita y mantequilla. Antes se retira el fuego y añada una taza de puré de papa valle verde. Y... Ah, junto con tres cuartos de taza de leche fría, que la leche la dejé afuera. Espera un poquito. Listo. Por si viste algo mientras no estaba, te preguntarás, ¿por qué tienes tus cosas de skincare ahí? Chico, aún no tengo lavabo. O sea, real, el lavabo que tenía en la casa estaba roto. Entonces, pues aún no he puesto un lavabo y pues esta es la única llave que tengo. Fíjate que sabía que tenía esto abierto. Entonces, por eso están las cosas ahí, porque pues ahí normalmente es donde ocupo, pues, para lavarme la cara. Ok, pero bueno. Ah, sí, y luego ya después de eso, echar tres cuartos de leche fría y mezclar sin batir. Y ya. Es muy fácil y queda tan rico, o sea, de verdad te vas a quedar anonadadísimo cuando me veas que sí estoy haciéndolas. Que sí hice una comida rica. Ah, esa fue la puerta que no pude cerrar. Pero, anyways. No sé qué decirte, la neta, pero bueno. A ver, vente. Voy a lavar otra vez como que esa cosa. Lo voy a lavar para echar el agua y empezar de que hacer el puré. Ay, no me veo, perdóname, te puse muy allá. Disculpame, Chico. Está llorando, niño. Horrible, horrible. Pero bueno, ya no digo nada porque yo tengo dos criaturas, ¿verdad? Entonces yo no voy a hacer nada, pero de igual. Qué estresante. Qué estresante. Deja ver cuántas tacitas tengo que echar de agua. Cuando normalmente voy a hervir el agua, este, si es como que pongo agua de la llave, pues porque va a hervir. Pero cuando no, por ejemplo, con la sopa, sí le echo de que agua purificada, porque pues sí me da asquito, ¿no? Pero si va a hervir, no. O sea, es como de, ay, como pa' qué, ¿sabes? Pues igual va a hervir. Entonces, pues bueno. Ay, fuck, se me rompió esa madre. Bueno, anyways. ¿Qué horas son? Ocho, seis. Bueno. Una taza de agua y tres cucharadas de man... Ay, perdón, de mancoquilla. Entonces, agarro una taza de agua. Que sigo aquí, ¿eh? Espérame un poquito, porque... Espérame. Ok, una taza de agüita. Entonces... O sea, yo sé que hay cosas medidoras de que medir una taza y así, pero como no la tengo, chico, yo voy a poner aquí literal una taza, ¿ok? Y ni modo. Entonces, espérame ver este asunto. Y voy a esperar a que hierva. Voy por la mantequilla. De verdad, tú no sabes lo entretenido que es esto, ¿eh? Ay, sí, sí, estoy bien entretenida haciéndolo. Pero bueno, eh... Sal. La sal se la voy a echar al tanteo. La verdad, no soy como que muy experta en esto de seguir medidas y cosas así. Entonces yo se la voy a echar de que al tanteo. De igual sí lo he hecho bastantita porque, pues, sé que... Que, pues, aparte de que va a hervir, el puré de papa de que... Como que lo funciona todo, no sé. Porque sí lo he probado, así que con muy poquita y es como de... No sabe a nada de sal. Entonces le voy a echar mantequilla. Mantequilla a mí me encanta echarle así de que mucha. Porque de verdad sabe tan delicioso. O sea, yo no sé si yo soy fan de la mantequilla. Pero a mí me encanta como el sabor que le da. De verdad que a mí me encanta. Entonces, de mantequilla la verdad no tengo piedad. Y ya. Entonces... Entonces, dejo aquí mi área porque la verdad me estresa estar de que... Con muchas cosas. Por ejemplo, esto... Esto me puede servir porque lo prendí mi abuelita. Y esto me puede servir por una maceta. Lo voy a poner aquí porque... O sea, a lo mejor no. Pero si veo que ya no los uso o si me decido ahorita, pues, bueno, lo tiro o no. Entonces, este... Tengo la cuchara del... ¿Del qué? De la salsa. Y tengo... La de... La mantequilla. Que eso la voy a usar para lo demás. Pero, pues, bueno, voy a esperar a que esto termine de... Bueno, más bien que empiece a hervir. Para, pues, hacerlo de más. Mientras tanto, voy a echar de una vez aquí lo que voy a ocupar de puré de paco. Entonces... Bueno, sabes que aquí voy a echar la leche de paco porque va a estar como húmedo. Y el hoy-chaf es del puré. Entonces, por ejemplo... Que no estoy contestando ahorita. Una taza, es eliterario. Una taza. Lo mismo que le echas de agua es lo que le echas de puré. Eso te sale como para una taza y media, ¿sabes? Pero yo normalmente siempre hago de que una taza primero y luego ya después en la siguiente hago la media. Porque sé que este me va a durar de que para hoy. Y me iré para otros tres días. Porque sí sale bastante. Ahorita vas a ver. Pero sí sale bastante. Y de leche son... Tres cuartos. Tres cuartos de leche fría. Deslactosada, chico, porque... Uno ya no anda para esos trotes de tomar leche entera, ¿sabes? Tres cuartos... Yo creo que más o menos es ahí. Bueno. Entonces, pues ya. Esta cosa todavía no hierve ni siquiera. Se ve que viene extraño. Déjate ensayar cómo se ve. A mí me encanta cómo se ven como que este tipo de cosas. De que mira. Extraño, extraño, extraño. Pero bueno. Anyways. ¿Qué más hago? Según yo mantequilla ya no voy a usar. Entonces déjame la meto al refri. Y según la leche tampoco. Bueno, te creas la leche, maybe sí. Bueno, ya. Creo que he visto todo lo de aquí. Y sabes también qué voy a hacer. Pero es que creo que hasta que acabe de hacerlo del puré. Porque... También tengo que como que guisar la sopa. Bueno. Sí, creo que era... Sí, creo que era así. Ay, es que no me acuerdo si era la sopa primero y después de que el chile... Bueno, la salsa. O la salsa primero y luego la pasta. Pero según yo... Es primero la salsa. O sea, hay que echarla. Este, menierla. La pruebo para ver si le falta sal. Algo así me había dicho mi hermana. Y... Que sal no le eché. Bueno, ya le eché. Y luego ya después la... La pasta, pues. Entonces, pues sí. Esta cosa ya quiere empezar a hervir. Ay, estoy cansada. Ya me quiero ir. Ay. Mira mis vasos. Son lindos, ¿verdad? Yo sé. Me encantan. Que sea la tradición grabar mientras estoy cocinando. Para ver mi evolución, ¿sabes? En cuestión de la cocina. Ay, no. Esta cosa ya está hirviendo. Entonces ya va a estar lista. Sí, esta cosa ya está hirviendo. Y luego que sigue. Retirar del juego. Espera que hierva más. No, ¿verdad? Bueno, ya. Ya lo voy a retirar del juego. Déjate cómodo para que estés viendo qué voy a hacer, ¿sabes? Pero bueno. A ver. Yo digo que aquí ves bien. Sí. Yo digo que ahí estás bien. Entonces la voy a retirar del juego y luego una taza de puré y la taza de leche. Bueno, los tres cuartos de leche fría. Y lo meneamos. Lo meneamos, pero dice que no bastamos. Entonces solamente como que voy a hacer, como quien dice, movimientos envolventes, ¿sabes? Chica, ni yo sé qué es eso. La verdad, ni yo sé qué es eso. ¿Sabes? Le voy a echar salita porque siento que sí le va a faltar. Y voy a hacer lo mismo porque como que el agua lo absorbe y luego ya no es como que sepa a sal. Bueno, o sea, no quiero que sepa salado, pero... Pero le va a faltar, chica. Yo sé lo que te dije. Le va a faltar. Entonces, pues, bueno. Le voy a echar un poquito más de leche porque sí me está como que quedando un poquito pastoso. Y lo voy a volver a manigar. Para el que quede más cremosito. Ay, mamá, yo sé, ahorita. Yo sé que me quedó delicioso este asunto. No. De verdad, de verdad, se ve tan, tan, tan rico. Sí, se ve muy delicioso. Le falta sal, pero está muy rico. Es que yo soy muy buena para medirlo hasta tarde. ¿Cómo te explico eso? Bueno, o sea, no... Siento... Bueno, no sé, para mi gusto, siento que sí el hecho de que no vien de la sal. Y nunca me han quedado las cosas de que sin sal o muy saladas. O sea, de verdad, no sé. No es por echarme suave, pero la verdad... Uno sabe, chica. Uno sabe de tipo de cosas. Siento que sí le falta. Siento que ya es mucha sal que le he echado, pero aún le falta. Sabes, yo quiero dejar de tomar, de comer azúcar y estar, o sea, yo sí sé que es muy dañino. Pero es que al mismo tiempo como que me da miedo porque sé que la comida sin sal no me gusta, ¿sabes? O la comida sin azúcar también, no, no. Pero, o sea, y aparte de que digan, ay, pues está esplenda, este bebé y la chingada. No, este tipo de azúcar, neta, no me gustan. Me causan un sabor súper extraño en la boca y no me gustan para nada. Ahí quedó muy bien. Déjame enseñar esta cosa tan deliciosa. Cómo se ve tan bonita, o sea, mira. Ay, no, de verdad se ve tan rico. Pero, pero, pues bueno, Dario, ¿qué te digo, chico? Yo la más pro cocinando. Ahora voy a guisar, ahora sí, de que la salsa y el espagueti. Ay, se acercó muy rápido, discúlpame, discúlpame si te asusté. Pero bueno, voy a usar este sartén. Me siento raro con el sartén, ¿sabes? Bueno, anyways. Voy a usar este sartén. Bien, le voy a echar la salsa y, ¿qué me voy a decir? La mecha bajita para que no se te echen los sartenes, me dijo mi mamá T-Shop, ¿ok? Entonces, con permiso. Voy a agarrar mi salsita y la voy a echar en el sartén. Huele tan rico, mi mamá. Sí, huele muy, muy rico, de verdad. Entonces, ahora ya la puse aquí a guisar. Ay, maldito, o sea, ¿cómo te acomodo para que puedas ver este tipo de cosas? Bueno, ya la puse aquí, entonces voy a esperar. Bueno, voy a subir un poquito la mecha. Para que esto se empiece a calentar. Yo no sé cómo es complicado, pero yo estoy muy feliz porque la verdad me está saliendo muy bien este pedo. Deja, traigo el espagueti para poder nada más cruzarlo, ¿ok? Voy a subir un espagueti aquí. Bruno, ven. Y pues voy a esperar a que esta cosa se haga. ¿Sabes lo voy a echar? O no te creas. A ver. Le voy a echar a que poquitita sal. No manches, me está bien bueno. No. Está ricosito. Está rico, pero está ricosito. No manches, está bien bueno. What the fuck, ¿cómo lo pude hacer yo? ¿Será aquí? ¿Será que es un misericordio? No creo, la neta no creo, pero bueno. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar esto? Hasta que como que empiece a hervir o algo, o qué onda. Eso no me lo dijo mi hermana, ¿eh? Pero yo supongo que sí. O sea, es que mira, me quedó tan rico. Si estás viendo, me quedó como que espesito, pero no tanto. Y luego no me quedó aguado. No, estoy enamorada. Estoy enamorada de la comida que hago. Ya empezó como que a hervir poquito. O sea, como que a sacar poquitas. Sí tengo cucharas grandes, pero se me hacen más prácticas esas. Entonces, porque no me empieza a juzgar, ¿eh? Porque aquí no juzgamos a nadie. Y yo te estoy enseñando a ser independiente desde cero. O sea, yo estoy aprendiendo también, pero te estoy dando tips para que cuando tú te hagas independiente, no cometas este tipo de errores. Que no son errores de la comida, te diviertes un chorro en el proceso. Bueno, ya empezó como que a querer hervir. Voy a bajar la mecha. Así bajitititita. Y voy a empezar a echar lo de... Pues, el espagueti. Que creo que lo mejor hubiera sido de que escurruzlo primero, pero no tengo colador. Entonces, ni modo. Se escucha que están masticando en mi perrito, ¿ok? Está comiendo. Y no le hagan bullying. Ay, déjenme les digo algo. La primera vez que me lo traje... Bueno, el primer día que lo traje... Este... Pues, o sea, tiene un mes y medio, dos meses, realmente no sé. Pero más o menos por ese rango. Y la chava nunca me dijo si ya comía, si no comía, nada. Bueno, no me dijo nada de eso. Pero yo dije de que... O sea, por lógica, ahora según yo... Dije, de que pues no va a comer y le voy a tener que dar como que croquetas molidas o así como que remojaditas pues para que se las coma. ¿No? Lógico. Pero... De que llegó, lo pusieron en el piso y de que fue a comer croquetas. Y comió un chorro, o sea, como si no hubiera comido en años, ¿sabes? Pobrecito. Me dio mucha lástima, la verdad. Entonces, este... Pues dejé que comiera, dije, no, pues cómeda. Pero comió un montón, o sea, realmente cuando yo me di cuenta que se los había acabado, dije de que, madres, o sea, pobrecito, o sea, comió mucho. Y dije de que, madres, a ver si no les daño. Y dije, ni modo. Pues al siguiente día empezó a vomitar el niño. Entonces yo dije ya muy preocupado porque dije de que, madres, ya, ya valió, ya lo va a tener que llevar otra vez al veterinario. O sea, de que revisión, la primera revisión y valió caca. Y eso se ve muy rico. Pero es que se curó, ¿ok? Está bien mi perrito. Le retiré, hice todo lo que me decía la página de Google que hiciera. Y ahorita anda bien. O sea, ella come, pero come de que, levecito. Come mucho, o sea, durante el día. Pero durante el día, ¿sabes? O sea, ella no come como que tanto de trancazo. Aprendió la lección. Entonces, pues bueno. Ahora que ya lo eché, voy a volver a subir la mecha. Para que, pues, este pedo esté haciéndose. Se ve, de verdad, se ve tan rico. Neto, o sea, si has visto la película de... La dama y el vagabundo. Eso te va a encantar. O sea, porque este es cual... Mira, se ve súper rico, ¿sí o no? Y el puré. ¡Ay no! Se ve tan delicioso. Entonces, pues bueno. ¡Ay! Estoy sin el máster en este pedo, la verdad. Me siento muy orgullosa de mí. La verdad, estoy muy orgullosa de mí. Déjalo, pruebo. Déjalo, pruebo de qué uno. Para ver qué tal está y decirte... Pues qué onda. Entonces, pues bueno. Ajá. Ajá. Está muy rico. Ay, no me olvides, está muy rico. Estoy feliz porque salió bien. Me imagino que hubiera salido mal. Y en vivo, chica. Para acabarla. Dice mucho para dos personas, maybe. ¿Me ahorré la comida de dos días? Muy probablemente. Entonces, estamos bien, ¿ok? Ay, güey, me asusté. Bruno. Ey, déjalo, vente. Ven. Es que se está jugando con su juguete, ¿ok? No crean que siempre es así. Ya, mi amor, no te estreses. Pero bueno. Este. Lo voy a apagar ya. Y ahora sí voy a tratar de despejar otra vez mi área de trabajo. Yo ya fui para Masterchef, hazme cuenta. O sea, yo ya me vi allá. Ya gané yo el precio que gano. No sé qué ganan, pero yo ya lo gané. Estoy muy feliz, estoy muy contenta. No sé qué decir. Y creo que es todo. Porque lo voy a emplatar hasta que llegue, pues ya, pues mi pareja para comer. Porque sí, chicas, o sea, no lo voy a hacer ahorita. Maybe ahorita me pongo a lavar los trastes porque sí son de que un montón. Y no me gusta que esté todo de que lleno de trastes. Entonces, raro, porque yo en mi casa de mis papás nunca lavo los trastes. Pero aquí sí me gusta lavar. Bueno, no me gusta lavar, pero no me gusta tener el sucio, es el punto. Entonces, este. Voy a lavar trastes, maybe, en lo que llegue a mi pareja. Y ahorita que llegue, te grabo el emplatado. En cuestión de historias, ya no te voy a volver a grabar. En cuestión de historias te voy a grabar el emplatado. Y te voy a grabar su reacción. ¿Ok? Entonces, esperamos que sí le guste. Porque de verdad está muy rico. O sea, de verdad está muy rico. Yo no sé cómo yo hice eso. Pero está muy rico. Entonces, este. Pues ahorita les grabo. Ahorita les grabo porque la verdad estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque lo hice yo solita. Porque me salió bien. Porque supe seguir instrucciones. Entonces, pues bueno. Y ya. Gracias por estar una tarde conmigo cocinando. O sea, que esperemos sea algo que se haga constantemente. ¿Sabes? Porque me gusta. Me gusta este pedo. Y más hoy. Bueno, es que hoy es sábado. Y hoy de que, pues yo no voy a la escuela. Y estoy muy feliz. O sea, y ayer dormí. Dormí un chorro. Dormí un montón. Entonces, pues bueno. Soy muy feliz. Y pues ya. Entonces, ahorita te grabo. Pues el emplatado. Y pues ya, chicos. Entonces, espero que te haya gustado estar aquí. Que no hubo nadie. O sea, real en el live no hubo nadie. Estoy de que sola. Pero a lo mejor me lo pasé bien a gusto. ¿Sabes? Me lo pasé muy a gusto. Pero bueno. Anyways. Espero que cuando ya ves este video. Que pues normalmente va a estar en mi perfil, supongo. Te guste. Y te des un contorreo en un ratillo. Ok. Maybe lo suba a YouTube. Maybe no. Maybe lo suba a TikTok. Maybe no. No lo sé. Entonces, espero que te guste. Y pues ya. Bye. Ahorita te grabo. Y no sé cómo se quita esto. Porque entro en pánico siempre. Espérame. Si le pico de qué. Ah. Ah, ya. Finalizar. Bye.